Wow, tío, muy buenas psicomaniacos, estamos aquí en un nuevo gameplay, madre mía, menuda pedazo de moto, tío, que tienen los polis, eh Madre santa, chaval, acabo de coger esta moto en el caraje y pega una... Tío, alcanza una velocidad que es alucinante y tiene una aceleración brutal, tío Madre mía, vale, venga Oye, estoy hablando como un experto en motos, tío Vale, venga, 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 vamos, vale, perfecto Vale, muy bien, se apaga la sirenita Venga, vamos a aprender un nuevo golpe, una nueva técnica para reventar a nuestros enemigos Vale, el perro, excelente Dice que los Estados Unidos estaba bien Tener dos hogares es tener dos almas Vale Debemos guardar nuestra alma, con cuidado Perfecto, señor A ver, mmm, yo quiero usar punto en... Es que estas, esas técnicas, tío, no me llaman la atención A ver, patada giratoria en salto Perfecto, esta misma, mira A la toma por saco Vale, enséñame, maestro Uh, chaval Uno, dos, tres, cuatro Y el último ahí Ah, vale, tengo que darle todos, vale Uno, dos, tres, cuatro Y el último No, tío, pero si había presionado Me cago en la leche A ver Uno, dos Uno Uno, dos, tres, cuatro Y la... No, 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 no Uno, dos, tres, cuatro Ahí estamos, madre mía, tío Oye, no me hagas hacerlo otra vez En serio, tío Ahí estamos Madre mía, tío Perfecto ¡Lol! Otra vez, tío No me jodas Con lo que me cuesta Ahí estamos Muy bien Ahora me tengo que cargar a toda esta gente Así ¡Oh! ¡Oh, chaval, baby! Vale, esa no ha salido A ver, pringao ¡Oh! Madre mía Vale, vale Uf, chaval A ver Vale, 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 vale Ya le he metido suficiente paliza a sus alumnos Perfecto Muy bien, tío Vale, vámonos en nuestra super megamoto Escuela de Artes Marciales ¿Qué coño, tío? ¿Quién me grita por ahí? Vale, muy bien Venga Para arriba Vale Uf, chaval Pedazo de moto, tío Vale Vamos a ir a una de estas misiones de policía Creo que es de policía Las verdes Venganza Vale, vámonos allá Vamos a poner la sireña Sireña, digo, sirena Madre mía, tío No sé qué me pasa a mí con la maldita lengua Que todo el rato me trabo Vale, vámonos ¡Oh, baby! ¡Shit! Vale, el que tenga problemas epilépticos, tío Que no mire esta parte Porque madre mía Con la sirenita ¡Oh, buh, 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 buh Aquí hay algo Aquí hay algo, señores Y yo quiero verlo A ver, vamos a quitar la sirena A ver, tío Me cago en la leche O sea, la moto es muy rápida, sí Pero Tarda en girar la vida y más A ver, señorita ¿Quién es esta? ¡Uh, masaje! A ver, yo quiero un masaje Sí, quiero Quiero comprar un masaje Si compras un regalo Te lo enseño Esta noche se siente pícara esta mujer Vale, ¿a dónde me lleva, señorita? ¡Uh, chavales! Vamos a disfrutar un poco ¡No! Venga, tío, no me jodas ¿En serio no podemos verlo? Pero qué birria es esto, tío ¿Qué clase de broma es esto, tío? O sea, yo voy a darme un masaje Para ver qué pasa ahí, tío Que hay ahí algo de De movida, pero Muy bien Me han roto todos los esquemas ¡Uh, esas señoritas están borrachas! ¿Qué pasa, señoritas? ¡Madre mía! ¡Uh, son gemelas, tío! ¡Hala, toma por saco! A ver, vamos a comprar un helado, tío Después de la decepción esa de la masajista Venga, dame un helado, señora Chaval, ese helado parece una salchicha, tío Vale, muy bien Ahora vamos a tener que entrar aquí o qué No, aquí, vale, perfecto A ver, ¿nos encontraremos otra vez con Tiffany o no? Ah, vale ¿Qué le da? ¿Vale? ¿Vale? Vincent, me he visto ¿Tu madre? Ella... Ella está bien Nosotros tenemos que tomar Nosotros hemos dicho que nos quedaron Y nos quedaron de las reuniones Y nos quedaron de la casa Espera, espera ¿Era ir por su familia? ¿Taló? Todo está fuera ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Déjame! Madre mía, tío Chaval, ¿cómo está Winston, eh? Está súper cabreado, tío Hulch se cabrea, señores Uh, el Justin Bieber chino se cabrea, tío Tráelo con vida Vale, jefe Muy bien, señores Vale, 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 vale Esto va a ser espectacularmente espectacular, tío Venga, a ver quién me lleva, tío No tengo que conducir yo, ¿por qué, tío? Yo no quiero conducir Vale, venga, vámonos Chaval, esto, todo mafia, tío Es la leche, ¿eh? Lola, había un tipo meando Chaval, qué hermoso, tío Qué hermoso es esto La mafia contraataca, señores Lola, si ese es peor conductor que yo, tío Oh, venga, colega Date prisa Chaval Qué bien tú eres Vamos, señores Esto es estilo película, ¿eh? Me gusta, me gusta, tío Uepale Uf, chaval Chaval Yo, por nada No es que se diga Pero es que yo he jugado a Need for Speed Y controlo un poco los coches, tío No se nota mucho, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver Vale, por aquí Chaval, ¿este hombre qué anda, tío? Vale Ok, ya llegamos Ok, yo quiero un poco de movida aquí Para reventar a la gente Vale, explora la fábrica Ya pensaba que ponía explota la fábrica, tío Me iba a divertir lo más, tío Vale, venga, abrir Vamos para allá, vamos para allá Vale, weishen Uf, chaval, iba a pegarle a la pobre señora Oh, shit Venga, venga, venga Muy bien, y sí Hoy estoy solo O sea, ha venido con un montón de gente Pero estoy solo aquí para pelear, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, señores? Estoy atento a todo Épale Uf No ha logrado evitar ese golpe Pero este sí Oh Vale, vale Tengo que tener cuidado Porque me baja mucho la vida Uf, chaval Me cago en tu tía Te vas a enterar Te vas a enterar Te vas a enterar A ver dónde te tiro Uf, chaval Oh, 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 oh John Cena Oh Madre mía, tío Ya está Perfecto, señores Madre mía Con John Cena, eh El John Cena chino El Justin Bieber chino Este juego está completito Vale, venga Oh, shit Oh Mira un gordo, tío Un chino gordo Lo he dicho Está completito este juego, tío Oh Vale, perfecto Uf Chaval ¿Qué pasa aquí, eh? Toma, toma Oh, shit Vale, vale, vale Y Oh Nuestra nueva técnica, eh ¿Habéis visto? Hace usar ya Epale ¿Qué pasa, colega? Puedo pegar a dos a la vez Me cago en la leche Con el chino este, tío Parece el gordo de Me cago De Tekken Uh Ahí estamos Oh Ah, tío Le ha roto la La maldita pierna Joder, macho Todo es enemigo, tío Eh Ya sé, ya sé Lo que puedo hacer Ya sé lo que puedo hacer, señores Uh Chaval Vale, tú vas a morir aquí Oh Chaval Venga Uh Vamos a cogerle, tío Porque este hombre Me ha metido Un nabajazo, tío Y ya estoy Que me muero Vale, perfecto Vamos a coger a este Y lo vamos a llevar Por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Recuperamos algo de salud Al que quiero matar En esa mierda Uh, chaval Lo que me quita de vida, eh Hijo de puta, tío Vale, voy a coger a unos cuantos Para matarlos aquí, tío A tomar por saco Venga Todos Quemados, tío A la chino Chinos A la brasa, tío Oh Quemados Capullo Vale, ya este ¿Dónde está? ¿Dónde está el del cuchillo, tío? Hay alguien del cuchillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cobarde Se ha ido Yo soy tu papá Toma 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 Oh, baby Vale, nos llevamos este arma Por fin tenemos una pistola, tío Por fin Vale, venga Uh Oh Oye, ¿estoy solo? ¿En serio, tío? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vale, enemigo abatido Recargamos Perfecto Vale, muy bien Chaval Que control, eh Vale, ya estamos Vale, ya estamos Vale, vale Venga, que salga otra vez Y ya lo tengo Lo matamos, tío Muy bien Perfecto Chaval Venga, venga, venga Vale, a este lo vamos a matar De una manera muy épica A ver Lo que nos enseñó el tipo este Pendryu Ah, no No podemos hacerlo, tío Mira esto Mira esto Mira esto Oh Madre santa Vale Tenemos que subir, ¿no? Sí Vamos para allá Vamos a coger La munición de esta gente Vale Tiene 45 balas, tío Madre mía Lol Lol ¿Qué es esto, tío? Se ha quedado el arma En el... Madre Se ha quedado el arma Flotando, tío Derrota a los... Uh Shit Madre mía, colega Lo de bala es que he gastado ahí Épale ¿Qué pasa, colegas? Venga Ahí tenemos a menos enemigos Joder, ese chino, tío Venga, fuera esta luz Que me está molestando Ah, mira Si aquí habíamos tenido esto Vale A ver ¿Dónde estás? Está aturdido este hombre Oh Oh En los huevos, tío Madre mía Menuda No, no, no Vale, vale Casi se cae este hombre Vale Para mí Descargamos Perfecto Vamos a... Úpale Chaval Muy bien Vale, vale Ey, ¿qué pasa? Siwa Estás veniendo conmigo ¡F*** ¡No me estás llevando a la vida! ¡Oh! All right Lightenla Uh, la leche, chaval Vale, tengo que tener cuidado Porque hay fuego por todas partes ¡Oh! ¡Oh! Señores ¡Aaah! ¡F*** ¡F***! ¡F***! Bajo por aquí Que si no... Venga, venga ¡Tú, tío! ¡P*** cámara, macho! ¡Gírate! ¡F***! ¡Es realmente perdió! ¡F***, f***! ¡F***, tío! ¡F***, tío! ¡F***, tío! ¡F***, tío! ¡Ayúdenme! Vale, vamos a tener que salir de aquí Con este hombre ¡F***, batalla de mí! ¡Ayúdenme! ¡Vamos a sprintar, tío! ¡Oye! ¡F***, tío! Tío igualmente disparan, tío ¡Qué hijos de p***! ¡F***, tío! ¡F***, batalla de mí! ¡F***, batalla de mí! ¡Chaval! ¡Hola! ¡Hola, tú! Puta poli, tío Ha venido a tocar los huevillos ¡Vamos! ¡Venga! ¡Chaval! ¡Vámonos, vámonos! ¡Huepale! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Uh, señores! ¡Pubo en marcha! Me acerco al objetivo ¡Madre santa, tío! ¿Cómo ha cogido el coche este hombre? Cuando la flecha se vuelva verde ¡Oh! 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 ¡Oh, señor! ¡Oh! 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 ¡Chaval! ¿Y esto? ¡Madre, tío! ¡Vale, colega! ¡Epale! ¡Mira eso! ¡Madre mía, tío! ¡Aquí estamos! A los Fast and Furious, tío Voy a estar con Fast and Furious Hasta los cojones, tío Porque... ¡Madre mía! Porque ya va a salir la nueva peli Estoy ansioso por verla Estoy ansioso por verla, colega ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! Vamos a ver si... Poli este... ¡Hombre, colega! Yo creo que te va a costar dar la vuelta Y yo me piro de aquí Vale, sí Se le ha liado un poco ahí al poli Perfecto, señores Ya está Ya está Así me lo monto yo ¿Qué estás haciendo? Vamos a apagar las sirenas estas ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Mira, no estoy afraid de... Vale Ya estamos A ver ¡Eso fue f***ing crazy! ¡Veo! ¡Muy bien! ¡Pu chaval! Lo va a reventar este hombre ¡Pu chaval! ¡Tu parcería con todos los chicos! ¡Estoy listo! Ah, no, no, no lo va a reventar ¡É, no, no! ¡Eso es grave! Por poco ya me da un besito Este chino, tío Vale, Justin Bieber nos ha pagado por Por haber Por haber hecho este trabajito Vamos a ver, tío, un taxi, tú, chaval Venga, tú Yo quiero ir en taxi, colega Volver al juego Ahí estamos A ver, el taxi Me meto al taxi No, pero, eres imbécil, tío Este hombre es tonto, macho Yo quería ir en taxi, colega ¿Cómo haces eso? O sea, ahora el taxista no querrá saber Nada de nosotros Vale, venga, por aquí Polis, tío, perfecto Yo quiero mi coche, venga, dame mi coche No, vamos a ir en moto O vamos en este, no, en moto Vale, tío, es una maldita locura Esta moto Vale A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Que no sé muy bien Ve, ve a la cama, misión Ve a la cama O sea, ¿qué es esto, tío? Vale, vamos No, este no No Ve a la cama, perfecto ¡Vámonos! Vamos a poner la sirena Para que la gente nos respete un poco Y pare ¡Eh, vale! ¡Eh, vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Investiga el altercado No quiero investigar nada Leches ¡Vámonos a la cama! Que no, que no quiero investigar nada, tío ¡Qué pesados! A ver Quiero irme a la camita A dormir un poco Y dejadme en paz, colega Vale, tengo que ir al altercado Sí o sí Me cago en la leche O tengo que alejarme Para que me deje ir de nuevo a mi camita ¡Lulululul! Viene la poli Callejones Sin problemas Ve a la cama Otra vez Ahí estamos A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! Tú, esta moto es demasiado rápida, tío ¡Oh! Y ya si hacemos esto ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Chavales! ¡Madre mía! ¡Nuestra leche me da! Vale Aquí estamos Soy tan vago, tío Que cojo la moto para esto, tío Vale, perfecto Venga, vamos a la camita Vamos a dormir un poquito Este hombre ya está cansado Oye, esta gente siempre está aquí, macho Vale, venga A dormir un poco Dormir Si quiero entrar Tengo que mancharme Con las manos llenas de sangre Güey, eres un agente de la ley Y Güey Vuelve a dormir Con las gafas No me sorprende, tío ¡No me sorprende! Este hombre es raro Vale Güey, tiene hasta ojos en la espalda, tío Literalmente Sí, coger, eres muy gracioso Sí, ya lo sé, señores Ya lo sé Vale, venga, vámonos de aquí Vámonos De aquí Vámonos Vale, vamos ¡Uh! La moto Vale, perfecto No tengo que sacarla del garaje Pero aunque esta está un poco tocadita Eh, eh, ¿qué pasa? Hola Gol, no para, tío ¿Qué hijo de...? ¿Su madre? ¡Párate, hostias! Me cago en tu tía Jacinta Me cago en todo Vamos a ver Me voy a poner aquí adelante Y va a parar Como me llamo, psico, tío ¡Oh! 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 Eh, tío ¿Qué pasa aquí? ¿Qué leches? Me ha reventado el hombre este Venga, toma por saco Chaval Tu hijo de puta, ¿no? Záfate de la poli Pues como que va a ser fácil, tío Pues parece que sí Es que debido a lo que ha montado este tipo ahí No, tío Me cago en la leche Pero si ya me había zafado de la maldita poli, tío ¡No me jodas! Venga, colega Qué pesados son ¡Oh! ¡Shit! Vale, perfecto Por aquí Vamos a intentar encontrar un camino para poder ¡Uh! Chaval Venga Tenemos suerte de que este camión es más rápido de Que aquella furgoneta que nos encontramos en el episodio anterior ¡Uy, vale! Vale, por aquí Vale, 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 señores ¿Qué pasa, señor poli? ¡Hola, chaval! La toma por saco Vale, ya me he zafado de la poli Vale, ahora tengo que ir A llevar el camión al punto de entrega Venga Vamos a intentar no liarla Porque si no Porque si no nos van a joder Venga, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá, señor Oye, qué leches ¿Por qué no me sale el...? Maldita sea, tío A ver Maldito GPS ¿Por qué se ha quitado? ¡Uh, chaval! Vamos Oye, pues este seguro O lo que sea Nox Tiene bastante dinero al parecer Porque es un camión blindado Esos que lleva dinero, tío Chaval Vale, ahí está Perfecto, señores Muy bien ¿Ya sales? ¿Sales o qué? Sí, vale Vale, recompensa 10 mil Madre mía, tío A ver, señor Vamos a examinar los coches que tienes Tío, todavía con el Prestigio 2 ¿En serio? Sigo en Prestigio... Madre mía, colega ¿Cuándo voy a subir al Prestigio 2? Esto es imposible, colega ¡Arr! Yo quiero ese coche, tío Ay, señor Me voy a volver loco Hasta no tener ese coche A ver, a ver, a ver A ver Vamos a ir a recoger un coche al garaje Que ya veo por aquí el parking Es una maldita pasada poder coger el coche Casi en cualquier punto de la ciudad Debido a estos Parkings Parkings Se dice parkings, tío Le vamos a llamar garaje No vamos a liarla con el inglés A ver, venga Señorita Soy un policía Salga de ahí Vale, vamos a ver nuestra nueva misión Lleva al punto de entrega No... Ahí estamos Tío Po El de los Teletubbies, tío Oye, este episodio está lleno de personajes Estaba el gordo de Tekken El chino gordo ese Luego tenemos a Justin Bieber Versión chino ¿Qué más era? Tenemos a Po El de los Teletubbies Madre mía, tío Completito, oye Oh, 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 oh Ahí va Un chaval Oh Ya parezco el de SmackDown, tío Comentando y todo Oh Epa, 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 epa Vamos a nuestra misión Que vea un poli que viene Vale, ya está Oye, San Oye, San Oye, San ¿Quién está hablando? El Dai Lo, hombre Es el presidente El Dai Lo Tío Oye, San Oye, San Oye, San Oye, San Oye, San Oye, San Voy a conocer al tío Po, tío Al tío Po, tío Sí Muy bien Voy a conocer al tío Po Como te dije Y tú Estás cerrando La mierda ¿Verdad? Sí, tío Claro Bien Vamos Vale, tío Pues ahora creo que somos como su mano derecha porque ahora prescinde del otro tipo El que nos quería dar el besito y todo Un chaval y este coche es nuevo, ¿no? Un Lexus, tío Madre mía Vale, venga, vámonos Oh Qué buen motor, tío Vámonos Vale, por aquí No me estoy enterando de los que están hablando, pero bueno, da igual Yo conduzco, quiero llegar rápido al objetivo y bueno Oh, chaval Hay que llamar la atención de la poli porque si no yo creo que se jode esta misión Me cago en la leche, estoy acostumbrado a conducir por la derecha, tío Vale, perfecto, ahora se callan, tío Si me pasa cualquier cosa, cuida de nuestra gente, ¿vale? Somos una familia, las familias deben permanecer unidas Duke, Conroy, son buenas personas Vale, Conroy es el que se metía con nosotros y intentó darnos un besito El negocio puede ser duro, pero vale, esta gente es muy familiar, tío Oh, chaval Vale Vale, venga Vale, colega Buffel, Winston, madre mía, nos va a matar cuando se entere que somos poli, tío Nos va a hacer mierda Lee tiene mucho poder, además de las drogas, está metido en la prostitución, en porno Incluso vende mujeres al resto del mundo Está mucho dinero Venga, bitch Quiero entrar de una vez a la acción Quiero romper caras, tío Vale, que no haga nada estúpido, perfecto Perfecto, colega Yo te hago caso Hey, Winston ¿Qué es lo que pasa? Te ves un poco palo, hombre El chaval me dice que has estado poniendo tu peso alrededor ¿Qué ha pasado? Ustedes eran chavos como chaval ¿Está aquí? No, él se dejó un tiempo hace Sin un pulso No funciona tan bien para las otras partidas involucradas Venga, venga Vale, venga El tío Poe es el que controla todo aquí, al parecer A ver Lola chaval Ah, Winston Come in Sit down Have some tea And you, young man Must be way Winston speaks very highly of you Winston has been a good friend I've tried to do right by you I like the way you think That's the attitude that makes us strong Loyalty Discreción Used to be more common Realtad Discreción Winston says you're the one who made sure Siowa was not arrested No, it was Winston's idea He had to assert himself Assert his position But he didn't want to inconvenience you in the process ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Vale Quiere mostrarnos su gratitud No me controles Tío, es que yo estos nombres no me los puedo aprender Roland Ho, tío, ¿qué mierda de nombre es ese? Tío Poe Madre mía, colega Joder, chaval El Winston calladito, ¿eh? Joder, chaval ¿Qué le va a hacer, tío? Jajaja Vale, ¿este tipo quién es? Llama-me Vale Este es Ricky. Ricky Martin, señores. Lo dicho, estamos encontrándonos con todo tipo de personajes en el día de hoy. Ay, tío. Vale, venga, vámonos al coche. Chaval, ¿y este coche? ¿Lol? ¿Y este coche, tío? Executive. Chaval, qué guapo, ¿no? Oh, oh, menudo motor, tío. Me corro, colega. Uy, es rápido, tío. Oh, chaval, baby. Me gusta este coche, tío. Me gusta este coche. Oh, sí, señores. Me está poniendo cachondo y todo. Sí, ¿estás bien? Uh-huh. Va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. Siempre estoy. Vale. Estoy preparado. Winston, estoy preparado. Tú lo sabes. Épale. Épale. Sí. Te digo, es fácil ser un rededor. Oh, oh, chaval, baby. Paso por el restaurante cuando estés ahí, ¿sabes? Entendido. Venga, no sé qué ha dicho, pero bueno, yo lo he entendido. Reúnete con Roland Ho. Vale, a ver, Roland Ho, tío. Hey, ¿Roland Ho? ¿Quién te está preguntando? Mi nombre es Wei Shen. Ah, bueno. Tienes amigos en altos lugares, mi chaval. Oigo que tú y Winston han estado haciendo problemas con los huesos. Los huesos han estado preguntando por problemas. Y recuerda cuando yo era como tú. Siempre buscando una lucha. Pronto para matar a quien tan mucho que ha mirado a mí. Aquí hay un consejo para ti, chaval. No te enfrentes a un jefe de tu propia triada, a no ser que sepas que alguien va a apoyarte. La jerarquía es lo único que importa. Siempre ha sido así y siempre lo será. Gracias por el consejo, viejo timer. Joder, tío. Menú más nombres, en serio. Patsy Wing ahora. ¡Oh, chaval! ¡Uy, la cosa se pone dura ahora, eh! Vaya metralleta. Cóbrale lo que debe a Patsy Wing. Vale, vamos a coger nuestro mega super coche, tío. Y espero que se nos desbloquee, eh. Porque vamos, este coche mola mucho, tío. Ya veis, qué aceleración, tío. Igual que la moto, LOL. ¡Vamos! ¡Oh, chaval! ¡Escucho! Hey, Jackie. Oh, solo estaba mirando, hombre. He oído que las cosas estaban, eh, entusias. Quisiera asegurarte que estés con nosotros, ¿sabes? El padre Poe parece que tiene un handle sobre quién es el que se va a hacer. ¡Escucho, hombre! Mira, tengo que ir, Jackie. Tengo que ver a una señora con un poco de dinero. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. Aquí giramos. ¡Oh, baby! Vale, 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 vale. ¡Oh, chaval! LOL, tío. Este es muy, 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 muy... A todo gasto que yo ráis, tío. ¡Madre mía, tío! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Mirad! ¡Oh, tío! Esto mola, tío. ¡Esto mola! Voy a darle al... Al... Al conductor, al conductor, al conductor. No puedo darle al conductor, tío. ¡Qué maldita mierda es esta! Vale, ya le he dado al tipo ese. Vale, no tengo que darle al... Al conductor. Tengo que darle al de la metralleta. ¡Oh, shit! ¡Oh! Mi coche está hecho mierda ya, ¿eh? Venga, tío. Y ahora aparecen dos más. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chaval! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué bien, tío! Oye, este... Este... Pedazo de gameplay, tío. Está quedando hermoso. ¡Oh, shit! ¡Madre mía, colega! ¡Vaya juego, tío! No sé si me lo permitís, pero de verdad, chicos. Yo creo que el modo historia de este juego... Está mejor que el de GTA. Bueno, al menos a mi parecer. Me he pasado, creo que el 90% del modo historia ya. Que antes no me lo pasaba ni de coña. Porque no me interesaba, pero... Me lo he pasado y la verdad es que me ha gustado. Pero este me gusta mucho más. No vamos a comparar... Mmm... No sé cuál es mejor o cuál es peor. Pero a mí me parece que en mi opinión este es mejor. No quiero compararlos, pero... El GTA también tiene su cosilla, que es hermosa, pero... Me gusta más este y lo vuelvo a repetir. A ver, tú. Me cago en la leche. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, vale, vale. El saltito ese. Venga. Saltamos. ¡Oh, baby! Vale, fuera. Adentro. ¡Uf, chaval! Vaya coche, ¿eh? ¡No he ganado nada! Eso es el problema. Ese viejo chaval que te gusta robar dinero de casa, tienes que pagar. ¡I'm sorry, I'm sorry! No me importa si eres sorry. No me importa si tienes que pagar. ¡No me importa si tienes que pagar. ¡No, no! ¡I'm sorry! ¡Quemamos goma! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡El carro! ¿Quién ha drogas en la parte? ¡Esto debería cubrir mi vida! ¡No me oír! ¡No me siento! ¡No me siento! ¡Oh, oh, chaval! ¡Lol! ¡Se ha reventado, tío! ¡Coño, no era pa' tanto, dice! ¡Madre mía, tío, la mujer! ¡Se ha hecho mierda! ¡I'm sorry! ¡Chaval, pedazo de autobuses, tío! ¡Tu menuda pava más loca, colega! Vale, este es un Nissan, ¿verdad? Es que aquí también hacen como en el GTA, en plan, cogen coches y le ponen nombres distintos. Este es un Nissan. El nuevo GTR que salió, creo. Sí, es el nuevo GTR. Vamos a ver, tío. ¡Uy, chaval! A ver, cochecito por aquí. Vale, ya estamos. Muy bien, señores. Espero tener el nuevo coche porque me cago en la leche. Vale. Mejoras. A ver, vamos a ver nuestras mejoras. Oye, nuestro prestigio. ¿Cuándo vamos a subir de prestigio, tío? Nivel 1. Seguimos en nivel 1. ¿Por qué no subo, macho? Yo quiero subir más. Ah, gano nivel desbloqueando nuevas. Vale, 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 vale. Muy bien. A ver, he ganado algo de nivel, tío. Dime que sí. Parece que no. Bueno, no pasa nada. Con paciencia y vamos a esperar. A ver, Raymond, Shen. Tenemos que vernos de inmediato. Muy bien. Yo voy a coger mi coche. Esperemos que tengamos el coche negro este que nos dio Winston. Vengo. Uh, chaval. Nos hemos teletransportado. Tienen que leer los periódicos, tío. La estamos leyendo de una manera impresionante. Sí. Uh-huh. Vea, Raymond, estoy haciendo lo que necesita ser hecho. Si has cruzado la línea, voy a poner fin a esta operación. ¡No! Yo me estoy divirtiendo, tío. Me gusta tomar chances, pero no. Y tú eres peligroso. Bien. ¿Puedes acercarse a Penju, pero a este tipo no? Apenas y diga a Penju que ya conocí al presidente del Sun Angi. ¿El presidente? Uy, chaval. Madre mía, tío. Estamos ahí a tope, eh. Estamos imponiendo respeto, colega. Hemos conocido al tío Po, y eso es algo bastante importante aquí, al parecer. Es el presidente. A ver, tío. ¡Uh! Tenemos nueva casa. No me jodas, colega. Pucha, vale. Este es otro nivel, eh. Este es otro nivel, señores. Madre mía. Vale, vamos a ducharnos, a ver si podemos. ¿No podemos? Inspectora Teng, nos informan de que hay peleas ilegales en una isla secreta. Te he conseguido una invitación. El ferry sale de Central. Vale. Vamos a ver si podemos darnos una duchita. No, no podemos. Podemos cagar, mear, hacer algo. Uh, uh, sí, mira. Vale, muy bien. Se lava la cara. Yo voy a hacerlo al revés. O sea, me voy a lavar primero, y luego voy a cagar. O mear. Una meada, señores. Oh, 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 sí. Uh, chaval. Yo no sé qué mea este hombre, porque la verdad es que yo nunca le he visto beber nada. Pero bueno. El baño está sucio. Eso hay que decirlo. Y quiero ver si se puede duchar. No se puede todavía. Madre mía. Vamos a comer algo. A ver. Esto parece los Sims, tío. A ver. Uh, vale, sí. Coger bebida. Ahora sí va a beber algo. Ahí estamos. Ok, 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 ok. Muy bien. Daño. Uh, lol, chaval. Daño aumentado. Quiero otra. Quiero otra. Sube mi daño. Vale, pues no sube más. Y las latas se quedan aquí, tío. Qué pasada. Eres un guarro, eh. Joder, este tipo es cochino. Vale, vámonos de nuestra nueva casa. Estoy encantado con mi super casa, tío. Uf, chaval. Vaya nivelazo, eh. Madre mía, colega. El conocer a... Eh, eh, eh. ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué me empuja? Toma, bitch. Chaval. ¿Y esto? ¿Esto es un tren o qué? Sí, parece un tren. A ver. No, no puedo quitarle el tren, tío. Porque yo quería quitarle el tren. Vale. Vamos a ver si tenemos un nuevo coche. Porque si estamos en esta zona es por algo, tío. Mira, juegos, tío. Uf, chaval. Aquí vamos a venir a comprar el The Witcher. A ver, vamos, vamos, vamos. Uf, chaval. Sí, esta zona es de otro nivel. Mirad esta limosina, tío. Madre mía, colega. Yo necesito un coche en condiciones para poder estar por esta zona. Tengo estas mierdas de coche, tío. ¿En serio? ¿En serio me lo dices? ¿No me habéis regalado el otro coche de la misión? Vale, pues yo voy a irme en una limosina. Así de claro lo dejo. A ver, colega. Esto no me convierte en guay ni nada. Porque la verdad es que yo debería ser el pasajero y no el conductor de la limosina. Pero bueno, vamos a ver. Estamos en una zona bastante guapa. Y luego yo creo que conoceremos esta zona del Kennedy Town. Vamos a ver nuestra misión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola, chaval! Pero si está toma por saco. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Tengo que ir hasta aquí? ¿En serio? ¿Hacer nuestra nueva misión? Mirad esto, colega. Pero mirad esto. Futura esposa. Vale, muy bien. Tenemos que ir hasta allí. Uf, chaval. Yo necesito un taxi, tío. Vamos a ver si podemos pillar un taxi. Si podemos. Sería estupendo, tío. De verdad que sería estupendo. Vale, a ver. ¿Cómo uso el taxi? Coger taxi. Vale, mantenemos para coger el taxi. Y vamos aquí. Esto está muy bien, tío. Ir en taxi a este lugar, sí. Vale, vale. Uh, chaval. Sí, 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 sí. La cosa nos ha salido espectacularmente bien. Vale, vamos a conocer a nuestra futura esposa. Oh, 310, tío. ¿Qué es esto? Me ha cobrado 310 yenes, tío. A ver. Uf. Aquí está Java, colega. Tú, qué mala leche tiene, ¿no? Ah, vale. Esta es la madre de Winston, tío. Tío. Peggy necesita comprar algo para la boda. No me llamo Winston. No me llamo Winston. No me llamo a la boda. Ah, ¿no? No me llamo, ¿eh? No hay problema, señora Chu. No hay malditos pollos. Necesita más malditos pollos. A ver. Vamos a llevar a Peggy. Uh, chaval. Oye, el nivel sube, pero escalones estrepitantes, ¿eh? Todavía tengo que elegir la color que quiero. No puedo creer cuánto trabajo es para preparar una boda. Nueva ciudad, nuevas chicas, más guapas, más sexys. Estoy seguro que estará bien. Uh, mejor estará perfecta. Mi boda tiene que estar perfecta. Ah, no puedo llevarla en la limosina, tío. Vale, esto mejor, ¿verdad? Wade, ¿qué estás haciendo? Vale, no tengo que asustarla, al parecer. Oh, 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 oh. No. Mi vida... No sería una buena idea ahora mismo. Tu vida es por eso que sería buena. Tienes que tener a alguien que pueda ser asustado. Es muy importante. Si estás a tope todo el tiempo, un día te olvidarás a él. Así que, cuidado. Uh, chaval. Vale, vale, vale. Vale, no tengo que chocarme porque si no el ánimo de Peggy baja. Si dices así. Yo digo así. Tú eres familia ahora, Wade. Tengo que mirarte por ti, justo como Winston. Después de la edad, voy a encontrarla. ¿Dónde estás con la madre de Winston? Uh, ella es un montón. Pero, sabes, su boda es más peor que la boda. Eso lo sé. ¿Cómo va a mi? Ah, eso es peor que su boda, por supuesto. Están hablando ellos ahí de sus cosillas. No quiero leer porque leches. Me voy a pegar una torta contra estos coches y la señorita Peggy se va a asustar y no queremos eso. Wupale. Vale, por aquí. Perfecto. Vale, por aquí. Perfecto. Tó, tú, tú. Popular por la cinta. No lo suyo si voy a entrar con la chica americana por ejemplo. ¿Alguna manera? Uh, eh. Bueno, está hongura para que pueda llegar a la gente. No, no, no sea que la novia sea contra nuestras chicas. No sé si esta Peggy es la novia de Winston o es la hermana o algo. No sé. Pero bueno, tío. Se va a casar. Así que no podemos meterle mano Ni intentar conquistarla Vamos Vale, perfecto Ahí estamos Chaval, vaya vestidos, ¿no? Ah, muy bien verte otra vez Bienvenido, bienvenido Estoy aquí para finalizar los detalles de la rama Sí Soy solo el driver Pija aquí, si no sabéis Que es como muy Alzada, ¿cómo deciros? Muy de comprar cosas caras Y no sé, tío No sé cómo explicarlo Porque en Latinoamérica Sí sé que pija es pene Así que os lo explico Para que no penséis Que le estoy llamando pene a esta pobre mujer Pensaban que tenían algunas en el jardín del templo Vale, me va a tocar coger Creo que no sé qué movida del templo Orquídea negra Vale Vale Vamos, Wei Shen Me va a tocar robar la orquídea negra No voy a venir Luego, tenemos que pegar la orquídea de la orquídea Así que tienes una orquídea de la orquídea Winston está en charge de eso Él sabe que estoy muy particular con las orquídeas Pero prometió que no estaría desagradable Estoy segura que Winston me va a impresionar Es nuestra orquídea, después de todo Vale, sí, es la novia de Winston Ahora lo entiendes ¿Tú, chaval? Tú, es que Winston se va a llevar una gran decepción con nosotros Porque vamos, chaval Entre que llevamos a la novia a comprar cosas Que nadie le llevaría Y no sé, tío La madre ya ha echado lazos con nosotros también Y luego enterarse de todo esto Porque Winston no ve como una familia ahora A ver, Winston Me han llamado de la tienda Están robando nuestra tarta Será ojos de perro Impídate Tú, venga, tío Pero eso qué es Parece pelea de niños, macho Robar una maldita tarta ¿Qué es esto? Lo siento, Wei Winston mencionó que se murió No quería traerlo ¡Hey! ¿Es esa una banda de la compañía de la orquídea de la orquídea? ¡Hanme! ¿Qué estás haciendo? El chaval, el chaval, el chaval Me pidió asegurar que la orquídea de la orquídea ¡Está muy pensado! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Puera, espérate! Peggy, si no nos encontramos esa banda No tendrás tu chaval especial en tu barrio ¿Qué? ¡Felga, rápido, rápido! ¡Felga, rápido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit, baby! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Que perdemos en la fulgoneta, tío! ¡Me cago en la leche! ¡La he cagado, tío! ¡La he cagado! ¡A base de bien! ¡Muy bien, colega! ¡Si es que por andar haciendo el Fast and Furious, tío! ¡No sale mal y...! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué estás haciendo? A ver, tío... Aquí tenemos un camión de Nox, tío... No podemos hacer nada para cogerlo... Ya cogeremos más porque la verdad es que nos dan 10.000 por... Cada vez que entregamos uno de esos... Vale, esta vez no nos la tenemos que pegar... Tenemos que conducir bien, tío... ¡Chaval, si a la velocidad que voy y la maldita furgoneta se aleja más! Vale, ahora ya no... ¡Oh, shit! Mi coche, mi coche, sí... ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Mierda, soy un imbécil, tío! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Leches! Vale, no tengo que pegarle a ninguna de esas cosas porque lo único que hace es... ...pararme, pero de una manera bestial. ¡Eres un gángster! ¡Haz algo! ¡Eres un gángster! ¡Haz algo! ¡Oh, shit! ¡Vale, ya está! ¡Ya está! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡No hay que pegarle a esa van! ¡Oh, Dios mío! ¡Va, va! ¡Vamos! ¡Me voy a tirar a la furgoneta, tío! ¡Oh, oh! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Vamos, Winston! ¡Digo, wey! ¡Shit, colega! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Perfecto! ¡Hala, tomó por saco! ¡Loli! ¡Encima era una tía! ¡No me jodas, tío! ¿Qué coño? ¡Una tía robando una tarta! ¡Venga, vámonos! Oye, en este juego las tías están bastante locas, ¿eh? En el juego, ¿no? Las tías no son locas. En el juego están locas. ¡Ojito con... Con lo que escucháis o lo que entendéis, porque luego si no las tías me meten ahí unos cuantos comentarios diciéndome ¡Eres un cabrón, chico! A ver... Mmm... Por aquí, perfecto. ¡Vámonos! Vale, muy bien. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vale! ¡Ahí estamos, señores! ¡Ya está! Tell Winston que tengo la... ¡Wow, eso es genial! ¡Voy a llevarlo de acuerdo a él! Vale, ¡estupendo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, gracias, Ray! ¡Tío, no! ¡Tío, esta Peggy! ¡Oh, mierda! Vale, venga, vamos al templo a robar la orquídea negra esta. ¡Uh-oh! La boda simplemente no será perfecta sin esa orquídea. ¡Vamos al templo, ¿verdad? Yo sabía que lo entiendas. ¿Tienes alguna familia aquí? Uh, no, no más. Bueno, estás equivocada, William. ¿Tienes una casa? Gracias. No, lo digo. Sé que su trabajo puede ser... ¡Voy a ir! Yo creo que igual da un vuelco a toda la historia y... ...y Way se siente tan mal que ella no quiere hacer nada contra Winston, solo contra Ojos de Perro. No te ríes, es muy importante. ¿Sabes? Probablemente te puedo hacer un poco, si quieras. Porque yo lo que he entendido, al parecer, era que Ojos de Perro... ...tuvo la culpa de la muerte de su familia, creo. No sé. Ah, ajá. Ahí estamos. ¿Estás jugando, ¿eh? Bueno, déjame saber si nunca has cambiado tu mente. No, 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 no. Voy a volver. Avísame cuando cambies de idea, dice. Vale, venga. Vale, vamos a robar las orquídeas negras. ¡Lol! Chaval. Vale, hay que tratar de convencer, no de robar. ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, ¿qué pasa, eh? Cuando... Cuando la energía flota entre las flores... ...nos todos en el mundo. Eh, eh, estoy aquí y... ...no aquí. Yo... ...loco de las flores. ¡Ah, hermano! ¡Todo cierto, todo cierto! ¡Venga, hermano! ¡Madre mía, qué tonto es! No sé si veis los comentarios, pero son bastante malos. ¿Qué es lo que se pertenece, hermano, cuando todos somos parte del mismo cosmos? Creo que la falla es imposible. ...del mismo cosmos. ¡Qué buena, tío! ¡Lol! Por aquí no es. Vale, vámonos. Bien, ¿y quiénes somos? Cuando todos somos partes del otro, de un mismo no sé qué. Hermano, gran verdad, gran verdad. Perfecto. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Vamos a por la orquídea. ¡Uh, chaval! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! ¡Lol, ol, ol! Con el monje, eh. Cuidadito con el monje. ¡Lol, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Madre mía! ¡Kunfu panda, tío! ¡Vámonos por aquí! A ver, tú. Vale, ya está. Este fuera. Y ahora nos piramos, tío. Creo que han dado como a una alarma o algo estos monjes. ¡Ey, tú! ¡Para ahí! Yo me piro, colega. No me molestes. No quiero pelear con nadie. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Meteros una paliza! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Está desecrando nuestro templo! ¡Chaval! ¡Madre mía! Están cabreados estos monjes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Peggy! ¡Ah! ¡Tenemos que pirarnos! ¿Tenemos que pirarnos? ¡Oh, güey! ¡Muchas gracias! ¡Chaval! ¡Ey, eso no es nada! ¡Ey! ¿Tienes vestidos de Winston en la parte? No creo que estas vestidos me van a dar la impresión correcta. ¿Qué piensas de esto? Sí, claro. ¡Estoy copi! ¡Perfecto! ¡Ay, ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Peggy! ¡No te asustes, eh! ¡Porque aquí viene el super megaconductor! ¡Bin Diesel, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Poli cabrón! ¡Vale, espero que se pare! ¡Vale! ¡Oh, chaval! ¡Toma por saco, venga! ¡Poli! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a engañar a este poli! ¡Pero venga, bájate! ¡Vale! ¡Vale, toma por saco! ¡Creo que le he engañado y espero que no me alcance! porque si no... Vale, y ya está. Perfecto. Hemos hecho ahí al Poli una liada tremenda, eh. Lo menos que puedo hacer es ayudar con tu maravilla. Tu madre estaría orgullosa de ti. Espero así. Ahora, a veces... No, 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 no. La vida no es perfecta. La mujer no puede dejar un ratito el pollo y ayudar a su hija. No, lo sé. Intuición de mujeres. Es lo mismo con Winston. Él habla duro, pero debajo es un hombre muy caro. Por eso... ¡Mi coche! ¡Mi coche! Sí, sí, tu coche. Que ya está hecho mierda tu coche. Sí, está hecho mierda. Vale, vamos. Recuerda a las personas que te aman. Y siempre estarás feliz. Vale, acuérdate de la gente que te quiere. Perfecto, señorita. Lo volteé hoy porque está con camiseta, ¿verdad? Gracias por ser tan útil, Wei. Realmente lo aprecio. Por supuesto. A veces, esta cosa de maravilla me estresa. Hay tanto que salir bien y solo puedes intentarlo una vez. Tranquila, Peggy. Todo será perfecto. Vale. ¿Puedes ver por qué Winston le gusta? Vale. Chaval, cómo está la novia de Winston, ¿eh? Madre mía, tío. Vale. Pues yo creo que ya ha terminado esta misión. Sí. Del todo. Y nos aparece una camiseta de la nada y un nuevo pantalón tan feo, tío, que... Madre mía. Vale, chicos. Pues yo creo que vamos a dejar aquí este gameplay. Ya sabéis. Darle a like al vídeo, por favor, si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis para ver más contenidos como este y dejar vuestro comentario, por favor, que anima muchísimo vuestro comentario y vuestro like, por supuesto. Pero el comentario es obligatorio. Y nada, chicos. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y disculpad que no suba vídeos constantes como solía subir también hasta los días sábados. Solía subir gameplays, pero... No suelo subir estos últimos días debido a que tengo que hacer cosillas y porque a veces no estoy muy inspirado como para hacer gameplays. Y... Pues no lo hago porque si no el gameplay sería una auténtica mierda. Así de claro. Y... Bueno, chicos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí nuevamente y por apoyar aquí en el canal. Y nos vemos en un nuevo gameplay. Ya sabéis. Compartid el vídeo, por favor. Difundidlo por ahí con vuestros amigos. Decidle, eh, mira, este chico está loco. Se le va un poco la olla a veces. Se le traba mucho la lengua y... Y es un poco payaso. Y os lo agradecería mucho si hacéis eso. No decirle todas esas cosas, pero... Compartid el vídeo, por favor. Y nada, chicos. Un saludo. Un gran abrazo. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Hula, chaval! ¡Adiós!